¡Suscríbete al canal! Se desvió, no lo tocó, pero perdió. En su cuenta Urbáez, está sacando batazo entre primera y segunda, la bola de hit al jardín derecho. Se fue el corredor, fuerte el batazo entre tercera y short, la bola de hit. Se resbaló Urbáez, va a tener que regresar a la intermedia. Los Leones tienen segunda y primera con un out. De piconazo llegó la cuarta mala, bases por bolas para Rodríguez y Los Leones. Abreu para Sullivan, línea entre right center field, la bola pica de hit. Ya anotó Franchi, va a anotar también desde la segunda Jimmy Paredes. Doble contundente para Brett Sullivan y Los Leones. Para Ricard, totalmente fuera de la zona ese último lanzamiento, la cuarta mala. Así que bateando el licenciado, además de Dames y al monte los tres de un mano seguros como tú. Bueno, Serbenka entrega el primer out con elevado al jardín derecho. Llegó de cabeza Michael Beltré, anótenle bases robadas. Y ahora los dos Leones en posición anotadora. Entre tercera y short, la busca rápidamente en el hoyo. La tiene Adames, pero nada que hacer. Lento el rodado a la derecha del lanzador. La busca Abreu, la tiene a mano limpia. El disparo es malísimo. Va para segunda, puede haber jugada. La perdió Abraham Almonte y va a llegar. Y dos, ahí dos out. Lanzamiento, le hizo swing y no encontró nada. Abraham Almonte, lo pucla. Le hizo swing y no encontró nada. Rubén Sosa, lo pucla. Que fue out el que batió. Logró anotar. Bueno, le tiró el bate y sacó rodado por el short. El disparo en la marcha del Mago González y por la vía 53. Línea de Gita al Prado izquierdo. El segundo de la tarde para Sullivan. De bote alto el rodado de frente al intermedista Iván Castillo por la vía 43. Elevado que salió el intermedista Iván Castillo. Parece que la tiene dominada. Y se la lleva para el segundo out the lining. Lanzamiento rodado por el short. La atacó González. El disparo suave a primera por la vía 63. Rodado que la ataca el torpedero Erick González. El disparo a primera y la levantó muy bien. El toque es bueno. La busca el lanzador. El disparo a primera y lo retira por la vía 13. Le hizo swing y no encontró nada de la cruz. El lanzamiento batazo de fly altísimo. Y zona faula está buscando el primera base a Derling Rodríguez. Y la captura. Rickard saca línea fuerte entre el left center field. La va buscando Ramón Sosa. Rubén Sosa se perdió con las luces aparentemente. La bola picó entre los dos y llegó a segunda. El batazo que busca rápidamente el jardinero central. También el izquierdo. Y finalmente se la llevó Michael Beltré para el primer out the lining. El batazo al prado central. Profundo pero bien colocado Rickard. Ya la espera y la captura para el tercer out the lining. La cuarta mala. Cuatro picheos fuera de la zona de manera consecutiva. El juego por la mínima. Leones derrotando dos por una. Adentro llegó la cuarta mala. Y va rumbo a primera por boleto Franchi. Desdocinada. Lanzamiento línea fuerte por el jardín izquierdo. La va buscando. La bañó en claro a Rubén Sosa. Ya va por tercera Franchi. Lo enviaron al plato. Va el disparo. Y anotó Franchi Cordero. El disparo es malo. Pero estaba el lanzador detrás del receptor. Y se quedó en segunda Jimmy Paredes. Le hizo swing y no encontró nada a Rubén Sosa. Lo bajita. Se fue el corredor. Va el disparo. Out en segunda. Lo tenía en la cabeza y por eso se fue. Le hizo swing y no encontró nada a Jamaica Navarro. Lo poncho y lo bora. Al primer picheo saca línea. Dejita al prado izquierdo. Dobló de segundo y va rumbo a tercera. Joyce Ricard. Strike. Quentado. Y esponchado. Se fue el corredor. El batazo fuerte por el medio del terreno. La bola de Ejita al prado central. Detienen al corredor en tercera. Ahí sencillo para Cristian Adame. El rodado por primera. La manejó Adelín Rodríguez. Él mismo va a ir a pisar. Y llegó a tiempo. Victoria para los Leones. Tres carreras por una. Ganaron los Leones. Ganaron ayer también. Segundo juego de manera consecutiva. Y ahora tienen marca de ocho victorias y siete derrotas. Uno por encima de 500. Dos.